Listo, también. Ya voy a saludar. ¿Ya? ¿Ya? Vale. Eso es Facebook, ¿no? Hola, Facebook. Y eso es Instagram, ¿no? Hola, Instagram. Bueno, pues... Pues nada, pues hola, ¿cómo estáis? Que me siento ralísimo que lo sepáis. Es la primera vez que hablo solo sin necesidad de drogas. Estoy hablándole a un iPad que está al revés y a un... Bueno, no. Lo de la camarita, saco en el ordenador o no lo he utilizado. Pero ahorita he estado agarrando. Bueno, pues nada, pues hola, buenas noches a los que estéis en España, en Europa. Buenas tardes, días a los que estéis en América. Lo primero a pediros perdón porque el miércoles pasado soy humano. Y cogí gripe o gripa, como decían en Latinoamérica, y ya estaba un malito. Y... Joder, estaba en la cama con 38. De fiebre, no mujeres. Y... Y eso, pues estaba jorobado y lo tuvimos que aplazar. Entonces, pues... Pues nada, pues os pido disculpas y... Y bueno, os cuento. Como esta es la primera vez que yo voy a hacer una cosa de estas y... Y bueno, pues después de... Patricia Rajado, la community manager de... De Mago, ahora que lleva a todas las webs, estuvo intentando convencer para hacer esto, tío, venga, que hay que hacerlo, que... Que... Estamos en el siglo XXI y tal. Y me quedé con esta frase, es tu puto trabajo. Dije, vale. Entonces, no hay mala discusión. Entonces, pues nada, creo que... Ah, bueno, como yo no tengo ni puñetera idea de todo esto y como los que me conocéis ya lo sabéis que yo no tengo redes sociales, no tengo Facebook, no tengo Instagram. Entonces, si hay todos los Facebooks y los Instagram que hay por ahí con el nombre de Chud y Faladio, o sea, es mentira, sois unos impostores. Pero bueno, me imagino que ligaréis y os llevaréis hostias a partes iguales. Eso es lo que tiene su planta de mi personalidad. Los que os lleváis hostias por adoptar mi personalidad, lo siento. Y los que ligáis, darme el 20%, que me dais. Derecho al doctor. Quiero mi nombre. Vale. Entonces, como yo no sé manejar esto, pues tengo aquí a... Estamos aquí en las oficinas de Warner en Madrid y tengo a Patricia que me va... me va a ir leyendo las preguntas. Y por lo visto tenemos primero unas preguntas de la gente que ha hecho el pre-order. Sí. El pre-order de los que han comprado ya el disco, ¿no? Sí. Tenéis unos cojones, compréis el disco antes de que esté. No va a haber disco. Eso es mentira. ¿Quieres que os lo enseñe? Lo voy a enseñar. Bueno, aquí tenemos que acaba de llegar el CD. No sé si lo veis. Hola Facebook, hola Instagram. Y bueno, pues está la portada. Se abre. Está la señorita Apolonia. Aquí es... Ah, sí. Estos son los títulos de las canciones. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Se vuelve a abrir y es una mano, un CD y la otra mano crucificada. Y bueno, pues... Yo siempre me he cargado esto. Yo no sé por qué cojones hacen este puñón. Y aquí está la famosa cruz, el anagrama de este disco. Ah, no está al revés. Qué satánico. Bueno, y entonces, bueno, pues aquí esto se vuelve a cerrar y aquí pedazo de... Lo voy a dejar así. Esto parece la tienda en casa. Y os regalamos dos sartenes. No estás comprando, estás invirtiendo en tu futuro. Y aquí tenemos el pedazo de libreto que he conseguido que Warner tuviera la bien en hacer. Ya podemos vender discos que si no, nos mandan a la mierda. Chico guapo donde los haya. Que aquí con el texto, creo que el texto ya ha subido. Así lo veis todos. Esto es el capítulo 1 de la historia. La sinopsis de la historia. Foto. Dios. Esto parece un videojuego. ¿Cómo se llama? Yo tampoco sé. Estoy aquí Z. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Mi época había Alfamóvil y el Maderman. Bueno, pues este Javi o no sé quién. Otro señor más. Hacemos una banda terrorista. Hacemos... Los que sois de México hacemos narcos, ¿eh? Los chungos. Más gente. Y ahora vienen las letras. Una letra, otra letra. Como son 18 canciones, pues tendrán 18 letras. No, porque algunas son instrumentales. Hay calaveritas por debajo. Fotón. guapísimo, guapísima. Mira a mí con la gaceta. Tío Zen, donde los haya. Por fin hemos conseguido que Frank nos salga en la misma foto de todos los años. Desde Jesús de Chamberlain la misma foto, porque el cabrón no envejece. Es Dorian Gray. Javi, lo de Javi es un poquito osado. Javier, Javier, Carlitos, Fer, Moja quería enseñar el músculo. Le dijimos, Moja, todavía te queda un poco. Pero dijo, va a tomar por culo. Josema, Josema apareció entre monje chungo y suave con ese pedazo de guapísimo que tiene. Otra foto con los créditos y la contraportada. La contraportada, no sé si os la he enseñado. Aquí está más pequeñita. Bueno, voy a enseñar más grande. Iba a hacer una burrada, pero no. Bueno, pues este es el vinilo. Instagram, hola Instagram, hola Facebook, son mis dos colegas, Instagram y Facebook. Y esta es la otra portada. Entonces, pues bueno, la portada esa que ha tenido tanta polémica, ¿por qué ahora Gabón y no? ¿Por qué ahora sí? Si sacamos portadas de dibujitos, porque son dibujitos. Si decidimos cambiar, ¿por qué cambiamos? Esto es un disco con las letras. Esto es otro disco con letras. Esto es fotón, las letras. Y bueno, yo se lo he enseñado. Lo de adentro no sé si suena, yo creo que sí. Y esto viene con un CD, me parece, ¿no? Es correcto, 12 CDs. Claro, es un disco doble y 12 CDs. Siempre he tenido problemas para meter. Y bueno, ah, bueno, y entonces los que han hecho prioridad tenían de regalo una, habíamos hablado de unas sartenes o una termomix. No, una puta bufanda. Ya está la bufanda. Los colores es un poco banderón nazi, de las pelis nazis. Falta la demástica. Un poquito, luego dicen que yo soy, joder. Y por detrás, por detrás casi me mola mal, no lo sé. A ver, a mí me gusta porque el rogi blanco es muy del atleti de Bilbao, entonces, pero el blanco, es que... Bueno, pues nada, pues que ya está, ya ha llegado el fábrico. Entonces, los que habéis hecho el prioridad, sí que, sí que vais a tener el disco. No habéis tirado el dinero. Bueno, a lo mejor luego escucháis el disco y queréis que lo habéis tirado. Pues venga. Al lío. Al lío. A ver, Rebe Núnez te quiere dar la enhorabuena por tu paternidad y preguntarte que cómo te has sentado, qué tal la niña y aparte, qué sorpresas nos depara la gira de este año. Bueno, primero, muchísimas gracias. La paternidad me ha sentado fatal. Mira qué cara, estoy muy mayor. Tengo 49 años y quería o tenía una niña ya o si no, cuando la quisiera tener íbamos a tener que compartir los pañales tanto la niña como yo, porque ya empiezo a tener pequeñas pérdidas y esas cosas de la edad y bueno, pues estoy durmiendo poco y tal, pero bueno, pues tengo un moquillo chiquitita que se llama Leia y bueno, pues yo creo que va a entrar un poco de responsabilidad por fin. Estoy contento, estoy cansado, estoy ilusionado y bueno, pues he dejado la pobre mía basa en la heredera de Dí Felate, por decirte a mía y bueno, pues eso, que estén muy bien, que muchísimas gracias. ¿Y qué sorpresa nos va a dar para la gira? Pues no lo sé todavía, sorpresa seguro, esperemos que buenas a alguna que otra mala. En la última gira terminamos en la cárcel Moja y yo en Bolivia, entonces, pues bueno, esperemos que esas sean de las malas y de las buenas vamos a hacer muchas cosas, estamos preparando ya una escenografía para hacer algo chulo en directo, la gira la empezamos el 26 de abril, creo. El 26 de abril empieza la gira. En una semana o así os diremos ya las primeras 19 o 20 fechas que ya están contratadas. Vamos a hacer la primera parte de la gira en España desde abril hasta octubre. En octubre y noviembre nos vamos a Estados Unidos, en diciembre, enero y febrero descansamos y en marzo hacemos la presentación en Madrid y en Barcelona tocando el disco entero porque durante este verano vamos a tocar 5 o 6 temas y iremos poco a poco metiendo algún tema pero entero, entero nos vamos a tocar la presentación de Madrid y después de la presentación de Madrid nos vamos a México, Guatemala, Ecuador, en fin, toda Latinoamérica y ahí tocando el disco entero también más lógicamente los 10 son los temas que siempre nos pedís. Esto que se ha movido la cámara no es un terremoto, es que Patricia Tosa y todavía le fumo. Más preguntas. Bueno, ¿cómo se llamaba? Rebe Núnez. ¿Cómo? Rebe Núnez. Rebe Núnez. Rebe Núnez. Rebe Núnez. No me hables como si fuera tonto. Rebe, Rebe, y por eso que es un... Sí, es un... Alejandro Hernández Hernández a Mezquita. Hola, Alejandro. ¿Qué sentimientos sentiste al grabar un nuevo disco después de un tiempo? A ver, si te digo que nada especial es... sería mentira. Si te digo que una ilusión bárbara, responsabilidad. Yo creo que es responsabilidad. Porque teníamos ganas de hacer un disco doble y de... Porque llevábamos tiempo ya oyendo desde Lucia que se les han acabado las ideas. Y que... Bueno, lo de siempre. Y como siempre digo, las ideas no se nos acaban. Lo que pasa es que algunas son muy buenas, otras son muy malas. Pero ideas... Yo ya tengo hasta para otro disco y para otro de Burdel y para otro de canciones infantiles. Ideas no me faltan nunca. Lo que pasa es que, bueno, para hacer discos lo suficientemente buenos y potentes tienen que esperar tiempo para madurarlo. Y además, como queríamos que fuera un disco doble, pues 18 canciones se tardan en hacer éxas después. Pues eso va a sentir responsabilidad. Alejandro Aera, ¿no? Sí. Hernández, Hernández. Irene Kilmster, ¿qué te ha inspirado para basar este disco en el Apocalipsis? Hola, Irene. Pues mira, escuchando una vez hace ya tiempo el disco Jesús de Chamerí, que es uno de los discos que menos me gusta en el Mago de hoy, siempre lo digo, musicalmente, pero la historia siempre la tengo mucho cariño porque es la primera obra conceptual que hice y dije, hostias, habría que hacer una segunda parte. Y bueno, Jesús ha bajado a la tierra para ver cómo estaba su palabra y cómo estaba el tema, se asoma al Vaticano y ha dicho, qué cabrones, ha visto cómo estaba la política y todo, ha dicho, no me habéis hecho ni puto caso y se marchó otra vez. Y yo creo que era el momento de hacer una revisión de ese ejercicio de Chamerí, pero yendo un paso más adelante en la historia. Y entonces, por eso decidí, pues, la parte de la Biblia que más me ha llamado la atención siempre ha sido el Apocalipsis. Primero, porque nunca he entendido absolutamente nada del Apocalipsis, porque es muy difícil leer ese libro, las partes del Apocalipsis. Es un todo metáforo, y vendrá la diosa con la puta de Babilonia con siete brazos y arrepentidos, yo se lo que yo hago en el arrepentidos. Me ha recordado un poco a un profesor de teoría en matemáticas que siempre decía el amigo y lo de la Apocalipsis pues volaba. Por eso es sirena. Jesús Mendoza de México dice, cuéntanos más sobre la canción La venganza de Dios. ¿Será como Finisterra, Atlantia o la cantata del diablo? Saludos desde México, espero que regresen salúdame a mí y a mi novia Victoria que somos grandes fans. ¿Cómo se llama? El Jesús. Hola, joder, bonito nombre Jesús. Hola Jesús, un saludo para ti y para tu novia. ¿Tu novia se llama? ¿Cómo se llama la novia? Victoria. Victoria, Vicky. Es un beso muy grande. Y La venganza de Dios, me alegro de me hagas esa pregunta porque esa canción no existe. Es la ira de Dios, ira de él. Pero bueno, es una canción larga, es una canción tipo la cantata del diablo. Me inspiré un poco en ese tipo de canciones. El Magoio siempre me ha gustado hacer canciones largas, Finisterra, La venganza de Gaia, Atlantia, en fin, la cantata. Siempre me ha gustado hacer ese tipo de canciones y bueno, pues era un reto de decir. Tiene elementos muy parecidos a la cantata del diablo. Gabi Capi Nebraumont quiere saber si cuando sea la gira de Iradei vendrá diva satánica. ahora abrí de Nebraumont y se abrieron los mares y cruzaron los mares. Tenéis un nombre muy raro, coño. Pepe, María, Juan, ya está. Ahora con lo del mix. Sí, sí, la diva satánica nos la vamos a llevar seguro a algún concierto que otro. A México, fijo, porque le he hablado de México y si ella se atreve y ella quiere ir a Colombia o a Ecuador a conocer lo bonito que son esos países, seguro. Pero sí, la diva satánica queremos llevarla por lo menos a un par de conciertos o tres en Latinoamérica porque primero es una chavala estupenda, es una magnífica persona, es un cielo de tía y está muy ilusionada con el proyecto y a mí me ha gustado mucho la colaboración del meter una bumbura en una canción de Mago 2, bueno, en dos, al final han sido en tres y la verdad es que repetiremos la experiencia seguramente en otra parte de Iradei cuando hagamos la continuación, seguro. Vicky quiere saber cómo vais a enfocar el tema de videoclips en este disco. ¿Ya tenéis alguna idea pensada? El videoclip de la Cantica es espectacular y habéis dejado el listón muy alto. Muchísimas gracias. ¿Vicky era? Sí. ¿Cómo se llama la Cantica de las Brujas? No es un videoclip, es un lyric. Lo que pasa es que es un lyric con tanto presupuesto que parece un videoclip. y el videoclip ya se ha grabado hace tres o cuatro semanas. Os va a gustar. Es muy de peli. O sea, empieza una intro y el de palopitas, Coca-Cola y hasta que empieza la canción pasan tres minutos o tres minutos y medio. o sea, es como el vídeo de Sanandra o el vídeo de Cadáveres que es muy de peli. Es muy largo. Dura nueve minutos, casi diez minutos. Es casi como un corto. Y hay un Mario Mario Ruiz de Créa Alvaro lo ha hecho guay. Entonces, lo vamos a estrenar el día siete. Este nombre, Citlalli, Hernández López, quiere saber cuál es la probabilidad de que pases una tarde con ella. Hola, Citlalli. Bueno, pues la probabilidad, pues, pues, hija, no sé dónde eres, me imagino que serás mexicana o de por ahí. Pues, pues la firma de hijos, pues, pues ahí me veo, bueno, una tarde, una tarde, pero vamos, tomar un café, yo no sé, o merendar o tomar una cerveza, pues, somos gente muy asequible. Entonces, pues, cuando se amenestan. A Saray Hernández Carvajal, su familia le dice que nunca podrá lograr su sueño en la música. ¿Qué puede hacer para mostrarles que es capaz de lograrlo con tu filosofía de Chus? Bueno, pues mira, solo tienes un, en la vida, Saray, solo tienes un enemigo y es el enemigo más mortal y más mortífero y es tú misma. Lo demás, con muchas azancarías que te pongan a la vida, las azancarías lo que hacen es que avances más rápido. Entonces, mira, te despejo todas las mañanas y quiero alcanzar mi sueño, quiero alcanzar mi sueño. Y en eso consiste la vida, en perseguir tu sueño y lo logras, seguro. Y cuanto más difícil te lo pongan, más ganas tienes que tener de conseguirlo. Bernardo Murguía, ¿quieres saber de dónde nace la idea de cambiar el estilo musical de cada disco? ¿Cambiar el estilo musical de cada disco? A ver, yo tampoco intento cambiar el estilo musical en cada disco. O sea, tú escuchas una cantidad tiga de las brujas y el mago de hoy. Sí que es verdad que a mí me gusta, como me gusta escuchar la música que se hace en cada momento, yo no sé de los que escuchan a Big Parpel, a CEC, a Iron Maiden, que también los escucho, pero me gusta escuchar música más nueva. Asking, a Alexandria, a Black Bale Bridges, no sé, cosas que me llaman, que me llaman la atención en el momento e intento no cambiar el estilo de Mago de Oz. El estilo de Mago de Oz siempre va a ser el mismo, más o menos. Sí que es verdad que a lo que tú llamas cambio a lo mejor es evolución, más que cambio, pero yo sinceramente yo no creo que cuando escuchéis el disco os va a recordar a Mago de Oz. A lo mejor más a la época de Gaia porque es un disco más oscuro, más elaborado, que por ejemplo lo era Hechizos Pócimas y Brujería, pero Hechizos Pócimas y Brujería hay muchas canciones que he hecho el Mago de Oz en toda la vida. ¿Qué te gusta en este nuevo disco que no tengan los otros? Una canción de 18 minutos. Me encanta la canción en las más. Soy muy de Mayden. David Escamilla, ¿quieres saber cuál fue para ti la canción más complicada de componer o producir de todo el repertorio de Mago de Oz? ¿De este disco o de todo el repertorio? Te lo pregunto a ti como si fuera así. ¿Tú qué sabes lo que ha querido decir? Pues todo es todo. ¿Tú qué sabes lo que hay en la... ¿Cómo se llama mi amigo? David Escamilla. ¿Tú qué sabes lo que es David Escamilla? La canción más difícil de producir. Pues puede que fuera Sanandra o H2O. Porque era la primera canción que hacíamos con un cantante que no era José y teníamos una forma de componer y era de hostias. Teníamos una presión... Yo creo que fue Sanandra la más complicada. Teníamos una presión de que presentara a un cantante nuevo con una voz muy parecida a José pero con una personalidad totalmente distinta y quizás fue de las canciones más difíciles para mí de producir. Yo creo que fue de las más difíciles. Ana Kadatayud dice ¿Concibes escribir una novela sin música? Es decir, ¿siempre le pones historia a tus canciones o canciones a tus historias? ¿Pero te has planteado o has llegado a escribir una novela sin música? Sí. Sí, sí me la he planteado. Lo que pasa es que no... No sé... Yo creo que no soy bueno como novelista. Muchas veces me la he planteado pero me da mucho miedo. De hecho, ir a ley para salir en novela. Pero sí, es trampa porque es la historia de una música. Pero así, sacar directamente una novela tiene un montón de ideas. Muchas veces se las cuenta a Mario Ruiz y dice tío, cállate ya. Soy un torbellino de ideas. Algunas son muy malas. Yo creo que otras son buenas y necesito una puta oportunidad para ser escritor. Pero, en serio, no conozco los resortes. Debería de quedar... Conozco amigos novelistas que son famosos, conocidos y a lo mejor sí debería de asesorarme. Porque yo creo que el nudo, el desenlace, la descripción de los personajes me costaría mucho. Yo, por ejemplo, sí soy poeta. Ya saqué un disco de poesía y estoy preparando un segundo. Llevo años preparando el segundo. Y la poesía me es como más fácil. Rubén Ortiz, ¿quieres saber para cuándo alguna colaboración aparte de la canción del disco Tributo con Sauron? Ah, con Sauron. Muy buena gente y muy buenos músicos. Esa pregunta llevamos tres años oyéndola constantemente y yo creo que los planetas se están juntando para que hagamos un concierto juntos. Porque muchísima gente me lo pide en América, aquí incluso en Madrid y tal. Y atentos que tendréis noticias. Misael Enrique Herrera Gutiérrez, quiero un saludo para él y su grupo de amigos del Instituto Folk. ¿Misael? Sí, Misael Enrique. Pues nada, Misael, un abrazo muy grande para ti y tus amigos del grupo Folk. Sí, se hacen llamar Folk. Folk, muy bien. Pues como dicen mis colegas de época, que es Folke. Edith de México te pregunta ¿cuáles han sido algunas ideas principales que has tenido de letras, portadas, vídeos o cualquier material dentro de Mago que te han censurado u obligado a no ponerlas o simplemente cambiarlas? Uf, mogollón. Gaya 2 fue un disco que fue censurado por una cadena de radio que hay aquí en España que está dirigida por la iglesia, se llama la cadena COPE. Muchos periódicos conservadores nos metieron, nos censuraron bastante. en Burdell King pues imaginaos, hemos recibido alguna que otra denuncia por las letras machistas y todo el rollo en Burdell King y con Mago de Oz la letra de Aquelarre fue una letra que era complicada porque es una letra muy bisexual, muy de orgías, de Eva con Adán y el demonio y no sé qué, fue un rollo ahí fui demasiado explícito y fue una letra que estuvo a punto de no entrar en Gaya 2 pero dije joder, hemos hecho una letra a favor de los gays y de las lesbianas como es el que quiere entender que entienda porque no hacer una letra rollo orgía bisexual pero claro, cuando metes cosas de la iglesia dentro de ese rollo de orgías y tal pues hay como mucho escándalo pero a mí me parecía divertido fíjate, yo no soy gay y hice una canción para los gays tampoco soy bisexual y hice una canción en la que había un rollo muy bisexual pero yo creo que eso es lo divertido cuando habré escrito ya unas 300 letras en Mago de Oz y hay veces que ya no sé muy bien de qué escribir y bueno pues a veces me repito hay coletillas boletillas que a veces repito pues es lógico porque son muchas canciones pero bueno intento hacerlo lo mejor que puedo en mi trabajo o la Instagram o la Facebook ¿dónde es algo más guapo el Facebook o en Instagram? ¿no hay puto Photoshop aquí? así a tiempo real mierda es más delgado menos brazos me he quedado sin brazos pero más delgado Irene Sánchez de Instagram te pregunta ¿qué opinas de la situación actual de la música de los programas como la Operación Triunfo y si vale la pena el esfuerzo que cuesta un disco como ir a Dave? una puta basura una puta mira estoy harto de Operación Triunfo del Factor X del gran hermano bueno el señor de música ¿cómo se llama el otro? la voz la puta voz y luego de programas de famosos que imitan a famosos y son criticados y son criticados por otros famosos como se llama si tu cara me suena hostia os da a todos de verdad los odio los odio porque eso no es música o sea perdón no es que eso no sea música pero yo por ejemplo a a a un chico que estuviera en una academia le enseñaría no a bailar ni a estar guapo sino a transmitir la música es para transmitir sentimientos y para componer tus canciones no que te las hagan otros y y yo pondría un ejemplo de un señor muy muy feo que no baila que la boda tiene bastante rota y bastante mal que se llama un tal Joaquín Sabina le han metido millones de discos y ese en un programa de estos de concursos duraba tres minutos entonces la música no es esto eso es un producto pues bueno pues de consumo rápido pero la música es una cosa que que la mejor academia no es en un plato de televisión sino es en la carretera tocar en una sala convivir con amigos y buscar un objetivo común y luchar por comprar un ampli entre todos para que el bajista ya tenga ampli y lo siguiente es buscar un concierto eso es una academia la música además puta mierda no lo veáis Jordana Alcolea dice después de todo lo que has conseguido con Mago de Oz como discos de platino premios ser uno de los grupos más importantes y desde luego seguir siéndolo sigues teniendo metas que aún te gustaría conseguir o tengas pendientes con Mago de Oz sí, muchas la primera ya la dije hace tiempo mejorar como batería creo que que a mi edad con 49 años es un reto que tengo y que me ilusiona y que me mola y por eso estoy dando muchísimas clases de baterías y mejorar con mi instrumento porque yo soy un buen compositor y eso ya lo he demostrado y siempre he dejado un poco de lado mi instrumento y me da más de me da un poco más lo mismo y bueno y con Mago de Oz también tengo o sea eso es más a nivel personal con Mago de Oz claro que tengo muchísimos retos el que sigamos gustando a mucha a mucha a mucha diversidad de gente totalmente distinta no solo a heavy sino a muchísima gente porque yo creo que que la música es el idioma oficial de los sentimientos y del alma y no tiene no hay que meterlo en cajones de lo que sea y sobre todo si haciendo la música que hacemos Mago de Oz abrimos sucursales de rock o de heavy en países de pop o de hip hop o de trap pues por el mejor también dice si alguna vez volveréis a tocar alguna canción del primer disco de Mago de Oz como la canción que da nombre al grupo antes conocida por canción de cuna para un bohemio que creo que es una canción que ha envejecido muy bien y estaría muy chulo que volvieras a tocarla en escena estilo de los fans viejos así se llamaba así se llamaba cuando era una maquita la época que estaba Salva estaba estaba Juanma y bueno muy buenos tiempos pues sí por qué no por qué no tocar bueno de hecho de esa época durante esta última gira hemos tocado el lado entonces pero sí por qué no la canción de Mago de Oz una canción muy chula no tiene nada que ver el título de Mago de Oz es una canción muy de amor y de pérdida pero yo le puse yo era del primer disco de un grupo tiene que tener una canción como se llama el grupo y dije venga hasta que es larga Mago de Oz pero no habla ni de Mago ni de Oz ni nada ¿cuántos chistes antes? hostia ¿qué sería Mago de Oz y Z? Mago de O me ha dado tan tonto el Diego que estaba grabando un disco con Celtian un discazo ya lo veréis y me lo he contado el otro día ha dicho bueno es que estoy hablando le ha dado máquinas y claro no tengo feedback no sé si os está gustando o no os está gustando me estaréis poniendo a parir alguno como siempre hay muchos corazoncitos eso es que mola sí porque eso es otra cosa cuando me mandan WhatsApp y me empiezan a mandar cosas raras eso es que sí a ver Ezequiel Ruiz Javier García e Itzazo dice sí eso ¿habéis pensado hay algún tipo de escenificación para la gira de Iradei estilo de la catedral o el barco sería una pasada ver en directo un disco así con una escenificación como la del primer Gaia en concierto ¿una qué? qué cabrón escenificación escenografía escenografía más fácil yo lo que me he dicho es el disco de Kumbol escenografía pobrecita es lo que dice la la LOXE hay que cambiar el sistema de creativo de este país ya me toco la mezcla sí bueno a ver vamos a hacer una escenografía para esta gira un poco más moderno más de pantallas y más de cosas visuales pero va a haber tres Iradeis este es un disco triple o sea este es un disco doble pero esta es la segunda parte no el primero esto es como Star Wars Star Wars empezaba con el capítulo 4 este empieza con el 2 el siguiente será el 3 y luego contaremos la precuela se dice ahora la precuela que es el 1 entre medias sacaremos un disco un poco más divertido para que no sea todo tan 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 denso y como va a haber tres tres giras de cada uno de los Iradeis pues la última queremos que sea muy grande pero para los que no habéis visto la catedral una de mis intenciones es cuando Gaia 2 haga 20 años o yo creo que el año pasado hizo 15 años Gaia 2 ya no podíamos celebrar más cosas pero sí vamos a volver a sacar un día la catedral a hacer una girita tocando Gaia 2 porque es una escenografía que mucha gente que ahora tiene 18 o 19 años no la ha visto tú no la has visto Patricio no Fabio Camboni de Italia dice que si intentaréis volver a Italia en el curso de la gira de Iradei porque no os olvidéis que aunque no son muchos también hay fans de Mago y que os echan de menos de 2015 pues espérate yo estoy buscando porque si tocamos en Italia además te voy a decir me van a matar me van a matar puedes poner música mientras o cantamos Montelago, Italia 2 del 8 del 19 el 8 es agosto pues el 2 de agosto tocamos en Montelago, Italia a ver a Italia y si, si aparte tenemos que ir a Roma a Milán queremos pero eso lo haremos en el invierno antes de irnos a América queremos queremos hacer alguna cosita por Suiza por Alemania por Italia por Francia ¿te atreverías a hacer un concierto donde los fans eligieron el setlist? claro pues además molaría mogollón porque nos quitaréis un problemón porque cada vez que sale un disco nuevo ejemplo ahora vamos a meter en la primera parte de la gira 7 canciones nuevas por lo cual 7 se tienen que ir claro y si empezamos joder pero es que en esta gira no tocáis hasta que el cuerpo aguante pues no porque llevo tocando la 20 años que descanse una gira no significa que no estoy poniendo un ejemplo no nos asustemos porque siempre después termina un tema y pero si la he tocado la gira pasada hace un año entonces si os pusierais todos de acuerdo e hiciéramos un setlist de 20 canciones que que queréis que tocáramos alguna vez lo podríamos hacer bueno se puede hacer un concurso las 20 canciones más dotadas serán las más jodidas de tocar y yo por lugar diría no 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 os molesta el humo no os importa que fume ¿no? Celina Ángel Aburto quiere saber qué significa el vídeo de la rosa de los vientos muy buena pregunta eso muy buena muy buena pregunta creo que al final pone la firma del director y digo para que le preguntéis porque la rosa de los vientos la letra es una letra que le hice a un programa de radio muy famoso en España que se llamaba Rosa de los vientos que el conductor y el presentador Juan Antonio Cebrián era un muy buen amigo mío falleció pero antes de fallecer yo le hice esta canción y habla de la superación de el legado que yo le por ejemplo ahora que tengo una hija lo que a mí me gustaría que ella aprendiera de la vida y cómo se rigiera vale esa es la letra y el de hemos llamado Iker Casillas y nos ha dicho que no puede pero el bueno Grubos que era el portero de la letra y me ha dicho que sí entonces tú Chujo vas a jugar al fútbol pues pues nada os tiramos unos balones y hacéis unas palomitas en una portería todo esto en un mundo futurista yo tampoco lo entiendo tío pero ahí está pero ahora se da monobús ponerlo ahora por la rosa de los vientos me hizo flipar ¿para cuándo podemos esperar la segunda parte del disco Iradei? ¿quieres saber Aníbal Sierra? a ver lo voy a repetir esto me lo dijo Mario me dijo Chujo te estás enrevesando lo que sale ahora esto de aquí que vuelvo a enseñar que está a la venta ya tenéis el prior de abajo que ya no aparece pero esto es el volumen 2 o sea no empezamos por el 1 sino este es el 2 de la historia ¿vale? el siguiente que hagamos a lo mejor no es ninguno de Iradei es otro así más divertido con canciones más cortitas y el siguiente Iradei o será el final que es lo que a mí me mola que sería la parte 3 y luego más adelante salgaríamos el volumen 1 o la parte 1 y así cerraríamos la trilogía volveríamos a regrabar Jesús de Chalmerí y sacaríamos una caja con los 3 Iradei y Jesús de Chalmerí están los de bueno diciendo los cojones vais a volver a regrabar otro disco bueno ahí lo dejo Javi y Abraham Romero quieren saber qué ha pasado con las remasterizaciones de la leyenda La Mancha y Gaya pues que la la justicia en España valente la justicia y como teníamos conflictos pues parecía que ya iba a salir cuando cuando al final los problemas judiciales pues está parado está fabricado y está parado pero os tengo buenas noticias ya ya va a salir ya se han firmado unos acuerdos con la compañía anterior que nos prohibía sacar todo en fin juicios que ganamos que también ellos ganaron una parte el caso es que toda la discografía de locomotives en físico ya lo pasa lo va a sacar Warner a partir de ya está al caer entonces evidentemente como sacaremos pues pues la ciudad de los árboles o Gaya 2 pues ahí le meteremos como tenemos el control sobre esos discos pues le meteremos algún bonus track o sacaremos alguna cosita que tengamos de esa época como maquetas y cosas esas Sergio del Descampao Podcast te dice sé que eres un oyente fiel del turno de la noche de la rosa de los vientos ¿tienes algún misterio que te haya traído u obsesionado especialmente durante todos estos años? esto eres un descampao esta criatura estás en un descampao algo que has dicho de un descampao pero criatura muchachos sal de ahí que te van a violar te van a hacer alguna cosa te estoy preguntando ¿estás en un descampao este chico? que no que es un nombre para sus podcasts sus podcasts eso que es las cosas en los libros sí así vale ¿cómo se llama? y además dice que cuando te animas una entrevista con ellos ¿cómo se llama? Sergio del Descampao Sergio con lo del Descampao más ganas tienes una puta entrevista eso si lo quieres en un puto descampao no hay cojones no hay cojones en un puto descampao a ver si nos violan ahí unos gitanos o lo que sea te va a poner y cuál es la pregunta que quería hacer porque con todo esto las drogas perdonadme ¿tienes algún misterio que te haya traído u obsesionado especialmente durante todos estos años? ¿por qué mis elecciones son como las municipales cada cuatro años? no, no tengo o sea, sí tengo me hago preguntas ¿por qué Fran y Moja con todo lo que beben los hijos de puta no se mueren y no envejecen y no envejecen y les veo bueno, Moja está un poco más curradillo pero porque es padre de gemelos y eso destroza pero Fran está sí, cada vez tiene la voz el hombre más perjudicada pero está igual pero así misterio 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 no sé no sé muy bien no tengo ningún misterio Juan Narváez Gold dice que si nunca has pensado en realizar un musical de teatro o algo así con las historias y canciones de los álbumes de Mago bueno, hice un musical en la Gran Vía Madrileña que estuvo durante tres semanas sobre el disco Héroes de Apacotilla que es un disco infantil un musical infantil que compuse junto con Javi hace ya siete o ocho años y a ver, yo hacer un musical es un poco pretencioso a lo mejor tendría que haber alguien que dijera hombre, pues hacer un musical sobre sobre algún disco de Mago Dios o sea, algo de Mago Dios pero yo creo que el Rey León todavía el hijo puta del León de los cojones todavía va a estar siete temas el puto Rey León por Dios con el Rey León lo tenía que haber tirado al puto precipicio y se acaba la puta historia ni Rey León ni muertos hombre, ya está bien el puto Rey León Mario Hernández dice que porque además de la ranchera no tocáis más temas de la ciudad de los árboles en directo y si en la gira de Iradeis se tocarán temas raros de Jesús de Chambéry de Jesús de Chambéry no creo que toquemos porque como ya estoy echando es un disco que a mí me entusia pero bueno de la ciudad de los árboles sí que es verdad que es un disco un poco maldito de Mago Dios nos pilló en una época muy mala en la que casi no nos hablábamos entre nosotros ya lo he contado muchas veces y es un disco que está compuesto con mucho aislamiento con mucho rencor ahí la onda estaba rota así es como que tenía que haber salido pero hay canciones muy buenas la propia la ciudad de los árboles a mí es una canción que me gusta mucho Deja de llorar lo hemos tocado hace dos giras las canciones aparte de las rancheras o sea que estás equivocando Deja de llorar la hemos tocado ¿cómo se llamaba? ¿púscalo? ¿púscalo? Mario Mario Deja de llorar a vosotros Judith Poza dice después de cientos de canciones escritas de tu puño y letra cientos de prólogos de historias entre canciones de poemas como El príncipe de la dulce pena ¿te has levantado algún día y has dicho se me agotó la tinta? ¿no encuentro tema del que escribir? ¿has tenido momentos de no encontrar inspiración de nada de no encontrar nada que te motivase para seguir componiendo y escribiendo? ¿es del Facebook o es del Instagram? yo creo que Facebook a diario todos los días cuando yo me levanto yo me levanto muy prontito seis y media siete menos cuarto me levanto saco al perro que esté durmiendo en ese momento en la habitación tengo siete perros seis pastores alemanes y un West Highland le saco para que ve a veces me lo llevo a la cocina y le pongo un tazoncillo de leche y Chusa está con una taza de café súper cargado viendo las noticias a veces me afeito con la tostada y tiro al baño la afeitadora eléctrica entonces bueno estoy muy dormido y siempre que me lavo la cara y me tiro la mano los dientes muchas veces pienso que si merece la pena esto el ser muy odiado por mucha gente que ni siquiera ha tomado un café conmigo ni me conoce ser excesivamente idolatrado y amado por gente que tampoco me conoce y yo no soy ni tan bueno ni tan malo soy chulo soy una persona normal y corriente con mis cosas buenas y mis cosas malas un poco chulillo y un poco así tira para adelante pero un maje ¿verdad Patricia? que soy majo un majo y a diario a diario hijo de puta y a diario si me planteo en el momento de hacer las letras hay una cosa que le pasa a los escritores que es el papel en blanco eso es muy duro y vos haces esquíos y dices esto ya lo he escrito y dices no merece la pena y te llama el productor Flor Chusa ¿sirás la letra? sí, sí, sí y dices hostia, no tengo nada no sé de qué cojones escribir pero el cerebro es el apocalipsis vale y de qué coño escribo bueno, hubo una explosión y se acabó el mundo y dices vale, no y de repente estás paseando o estás comprando algo y te llama la atención algo y dices coño, voy a escribir una letra sobre esto que ha pasado entonces pues bueno al final es mi trabajo y escribo pero muchas veces a veces te quedas un poco sin ideas pero bueno el cerebro hay que entrenarlo para que te salgan una canción buena tienes que estropear otras 14 y estribillo una mierda estribillo una mierda y darle muchas vueltas y al final al final el trabajo viene Juan Pablo Vargas dice en alguna entrevista cuando recién sacaron el segundo disco Burdel dijiste que una canción que iba destinada a Burdel llegó a Moj llegó Mojaku y dijo que era esa rola esa canción era para el nuevo disco en Mago ¿qué canción de Iradei iba a ser originalmente para Burdel? el séptimo sello el séptimo sello es una canción que se compuso para Burdel King se llamaba Vampiras DF eran unas vampiras mexicanas cuyo correa de letra era una barbaridad una burrada sexual con palabras de Burdel pero el rollo moderno electrónico tipo Nickelback que sacó el riff Javi cuando lo compusimos con Burdel se grabaron las baterías éxito y entró Moja a saludarme mientras los Burdel estábamos grabando y dijo ¿qué es esto? digo pues una canción de Burdel no esto flor esto que no lo graben para Mago y dije vale Moja pues para Mago y se llama el séptimo sello aquí la letra en la serie Luis Eduardo dice ¿habrá un tercer disco de Burdel King y cómo se llamaría? Burdel King lo tengo aparcado ahora más que nada ahora por todo el movimiento que hay un poco un poco sinceramente me acojona porque el sentido del humor tan bruto pues con todo el rollo feminista que yo estoy muy a favor del feminismo pero algunas feministas carecen de humor entonces a veces un poco las barbaridades que sigo con Burdel King que evidentemente no las pienso pero son burradas que decimos todos chicos y chicas en una cafetería en un bar entonces pues ahora lo tengo un poco apartado y aparte que ahora tengo mucha ciudad con Mago Mago de Oz pararemos de aquí a dos años tendremos que hacer un parón de algún añito y ahí a lo mejor si retomo si retomo Burdel entonces título se me ocurre mucho si quieres mi sangre chúpala y mi sangre también Burdel King es bueno el título si quieres mi sangre chúpala y mi sangre también mira tenemos título fantástico de hijo de Burdel te voy a parar de componer Antonio volver a Mago mira sí pero otra cosa venga con Burdel Anders Anderson desde Canadá dice Chus ¿qué piensas de la música que está en la radio estos días? ¿cuál crees que es la razón de que el rock en inglés haya ido siendo fuerza en cuestión de nuevos talentos que reemplacen a los que se van jubilando? vale ¿cómo? Cristian Anders Anderson desde Canadá Anders Anderson hola desde Canadá pero en Canadá amigo yo escucho muchísima radio desde pequeñito desde que tenía así siete años y mi mamá me ponía la radio y soy de los pocos que escuchan la radio por la noche y mientras cocino porque me encanta cocinar pero escucho programas de política La Rosa de los Vientos que es de Misterio y tal odio los programas de música a luz entonces no sé muy bien qué tipo de música se hace se lleva en hit radio o en radios más comerciales sí que sé que el rock está pasando por muy malos momentos eso sí eso sí que es verdad pero bueno todo es cíclico ahora está muy de moda en España por ejemplo los cantantes melódicos con dijes flamencos o sea el rollo flamenco pop y son chicos con mucho talento que están vendiendo muchísimos discos porque la gente demanda esto en España y el trap y todos estos movimientos musicales más jóvenes pero el rock volverá como siempre el rock el rock es ese ese hijo feo que cuando hay visita le escondes en el en el sótano para que no lo vean las visitas pero ahí están y algún día saldrá el sótano entonces bueno hay que estar atentos porque esto es un ciclo que de aquí a nada un grupo joven de rock pegará una hostión y todo el mundo pues en tiendas como Zara o Estradivarius en vez de vender ropa de rock que la lleváis haciendo desde hace 15 años pues también venderéis música de rock Gabriel Coño Vargas quieres saber cuál fue Gabriel Coño Coello Coello Ah Coello Vargas ¿cuál fue la canción más complicada de componer del disco Iradei en cuanto a letra y música? entre la de Iradei y Ineterno también fue muy complicado porque fue muy difícil de componer y la de Iradei porque una canción de 18 minutos tiene que tener muchas partes que no sea muy aburrido entonces Iradei realmente son cuatro canciones metidas en una pero intentando que no se le note las costuras porque son canciones cosidas entonces es difícil que no que no se perciba como si es un coche de una canción otra canción otra canción no que todo tenga un sentido y que tal y como empiece a cambiar y que haya cosas en el medio que recuerden los del principio una puta locura ¿de dónde te inspiraste para escribir las letras desde mi cielo? desde mi cielo estábamos corría el año estábamos grabando Gaia 2 en los estudios en Oral y ese fue el último tema que compuse y bueno por esa época tenía una novia que se llamaba Luli y su estando en el estudio o en un concierto no me acuerdo recibió una llamada de ella que su hermano se había matado en un accidente de coche y esa canción la compuse ya había terminado Gaia 2 y dije espera hay que hacer hay que hacer este tema y llamé a los padres de 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 Luli para que fueran al estudio y los puse desde mi cielo y fue una especie de regalo que les hice porque bueno yo dar el pensamiento es muy malo para esas cosas pero el cambio del corazón sí me salió en la aceleración entonces desde mi cielo era era la vida de la vida y la tristeza final de que iba a ser mi cuñado ¿algún batería que te haya inspirado? muchos muchos me gusta mucho clipbar el primer batería de de Iron Maiden y Neil Peart de 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 por eso yo siempre copiaba mi como abraya también me gusta mucho por eso copiaba el kit con tantísimos 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 ¿te gustaría volver a hacer un disco que gire en torno a una obra literaria como la biblia en el caso de Jesús de Chammerillo Don Quijote en el caso de la leyenda de la mancha dice Tomás Marín sí sí me gustaría hacer algo tipo El Buscón de Quevedo o El Lazarillo de Tormer son 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 obras clásicas de la literatura española o también Alicia en el Peis de la Margarida me parece que me ha pasado y me molaría hacer un disco muy Alicia en el Peis de la Margarida muy muy raro porque el libro es muy raro realmente más que un cuento es un es un libro de ciencia ficción sí esos tres me gustaría alguna vez hacer algo Michael quiere saber si se sabe alguna fecha de León no lo puedo decir no en serio es que hay fechas que no las puedo decir no sé muy bien por qué porque ah bueno sí porque no no lo puedo decir porque el alcalde de León o el alcalde de Sevilla o de que sea le gusta a él cuando hay pleno decir estas son las fiestas que hemos traído a Mago de hoy a no sé quién no sé cuántos y se enfadan cuando lo decimos nosotros antes entonces no lo puedo decir todavía repito la semana que viene o esta semana no sé cuándo Patricia va a subir todos los conciertos que ya están que sí se pueden decir en la gira en Ecuador quieren saber si va a haber un meet and greet allí que habría meet and greet en todos lados aunque no nos haya os coláis salimos salimos del caverino hay meet and greet le decimos a a Miquel que es nuestro road manager y no no chicos después del concierto al hotel vale pues podemos beber y cuando estamos cocidos ahí hay 20 personas dicen sus pies que no me vean así Emanuel Saavedra quiere que le des consejos para seguir tus pasos o al menos intentarlo algún consejo sobre cómo escribir letras y o componer yo no te lo he dicho antes amigate primero leer mucho hay que leer tienes que tener una buena base literaria leyendo porque leyendo enriqueces tu vocabulario yo sabes lo que hago y todavía lo sigo haciendo cuando cojo un libro y lo leo y hay una palabra que no entiendo la subrayo y me voy al diccionario no me voy a wikipedia no no ni me voy a sino que yo tengo mi diccionario y me busco y ah coño pues esto significa y esas palabras que no he entendido las voy apuntando en una hoja y intento utilizarlas en alguna conversación a veces quedas como gilipollas porque quedas súper penante porque es una palabra a lo mejor muy culta y quedas un poco mal pero pero lee mucho y escribe y escribe y escribe cosas mira hay un truco muy bueno para escribir y es un ejercicio de agilidad mental y de que tengas méxico te pones un papel eliges un tema y te pones a escribir pero no piensas todo lo que te esté saliendo así vas hablando una sartén vas hablando una bombilla que te estás tirada de enfrente mañana me pongo un jersey amarillo no sé qué pero intenta que todo este fluido de pensamientos vaya orientado sobre un tema que tú quieras eso es un ejercicio que se hace mucho como guía ritmo y si no guía ritmo pues todo lo que hayas escrito lo lees al revés y en las tumbas los muertos se levantan o alguna cosa de esas pregunta si cómo cómo se llamarán los otros iradei y si seguirán la misma línea melódica sí o sea musicalmente iradei es esta marca es como los gaya los tres iradei van a tener este este tratamiento musical oscuro y rebuscado y y la temática pues ya lo veréis coño Fanny Herrera quiere saber por qué decidiste meter culturales por qué no por qué decidí un día voy a meter un violín y luego dije hostia de una flauta de una gaita de un no sé qué y corales de ópera pues porque a mí me ha gustado mucho yo escucho música en la que también hay guturales en la que hay tratamientos de voces mucho más mucho más metaleras y más heavy que lo que hacemos en Mao y dije por qué en Mao no va a quedar bien una voz muy melódica con una voz la voz de Z es muy melódica es una voz gutural y y dije joder lo vamos a probar lo vamos a probar además en un tema que no sea un tema super heavy sino que sea un tema muy mago de Oz y y bueno pues a mí me ha gustado como ha quedado a algunos nos gustará pero bueno yo creo que hay que hay que evolucionar y hay que de vez en cuando hacer pequeños inventos porque oye yo creo que es como es un día tú que siempre vas de negro y dices se va a poner una camiseta rosa coño que ponga más nowhere pero rosa por cambiar Axel Toquero y Oscar Huerta quieren saber cuál fue la canción más difícil de componer y por qué ya lo he dicho en general también te lo he dicho estás probando mis mis acuerdos te he dicho la de San André y H2O porque fue la actividad que hago no porque las canciones fueran difíciles sino por cuadrar muy bien cómo la iba a cantar y eso ¿con qué artista del mundo te gustaría colaborar? con la Llenina y Dolin toda la puta vida a colaborar joder estábamos me he confundido de verbo perdón terminaba en AR igual perdón ¿con qué artista me gustaría con 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 toda la puta vida yo soy muy de mayo ¿y cuándo una colaboración con Warcraft? con Warcraft y hemos hecho cosas con Víctor hemos hecho infinidad de cosas con Víctor y además conciertos pues a lo mejor conciertos no hemos hecho con Warcraft y con Avalanche cuando Víctor estaba en Avalanche y hemos hecho pero con Warcraft y la verdad que no hemos hecho nada pero hemos hecho una muy buena banda una banda cojón más preguntas de la firma que está preguntando a la gente me pasan aquí últimas noticias ha salido un terremoto de escala 14 que le ha reventado el cerebro a Donald Trump ha muerto Maduro es gay acaba de salir unas imágenes bueno firma de discos próxima firma de discos viernes 8 de marzo a las 6 de la tarde en Barcelona en la FNAC Las Harinas el viernes 8 a las 6 de la tarde en Barcelona y el sábado 9 en Madrid por la mañana a las 12 en la sala esto lo va a decir tu madre Burlitzer 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 bueno que esto está para mirar luego lo vais a ver luego lo vais a ver escrito en España vamos a hacer muy poquitas vuestras dos a lo mejor hacemos alguna más pero no creo que hagamos ninguna así grandes y luego el siguiente sábado no hacemos más firmas porque no compréis discos cabrones no los compráis y si compráis discos haríamos firmas pero para qué voy a ir a una firma de discos para que me enseñes que te lo han bajado de la Spotify bueno si fuera Spotify todavía cuando YouTube haga firmas de discos iremos por de puta ya está ya me desahogo claro que no es que somos de Pamplona y no veréis compra Pamplona compra discos Pamplona lo van a ser todos a Fermines por de puta bueno seguimos sábado repito viernes 8 de marzo Barcelona sábado 9 de marzo Madrid es a las 12 que es matinal nada más ahí la vamos a ver y el sábado 16 de marzo en el MISAP de México universidad no sale el quickie no me ha permiso para hacerlo vale pues en el MISAP universidad matinal también matinal a las 12 entonces en México estaremos desde el miércoles así estaremos jueves viernes haciendo promoción entrevistas y todo eso pero el miércoles estamos aterrizamos por la tarde en México hay alguna pregunta de si vas a estar en San José California Estados Unidos hay gira si lo he dicho antes la gira arranca el 26 de abril en España y estamos hasta el 14 15 de octubre y justamente a finales de octubre y todo el mes de noviembre estamos en Estados Unidos y ahí estamos hacemos las 12 fechas preguntan por aquí si internet se cargó la venta de discos a ver internet ha tenido cosas muy buenas porque bueno te conoce todo el mundo y todo es muy global para mí es todo demasiado inmediato o sea esto está muy bien por ejemplo aunque me sigue pareciendo raro que le estoy hablando al culo de un laptop no sé qué marca y un HP o un HP y es porque me gustaría veros las caras hijos de puta para veros ahí pero internet lo que ha hecho es que la música sea gratis y creer que que fabricar esto pues mira hay un señor que ha tenido que hacer esta foto hay un señor hay una señora que es una modelo o sea detrás de todo esto no solo está Warner o Sony o cualquier compañía sino que hay mucha gente fotógrafos periodistas gente que trabaja en esto y cuesta dinero entonces pues lamentablemente cada vez se venden menos discos entonces pues pues es lo que ha pasado con internet que es más fácil darle al al botoncito y ya lo tienes ya lo tienes en tu en tu móvil para escucharlo nosotros seguimos creemos que es mucho más chulo tener esto si te gusta maolio claro si no te gusta pero si te gusta maolio mola mola tenerlo es chulo qué opinas del reggaetón preguntan por aquí bueno musicalmente yo todas las músicas las intento intento mostrar mi respeto porque bueno está hecha por gente que es profesional y que oye pues que intenta expresar sus sentimientos mediante ese tipo de ritmos como el reggaetón bueno me parece un poco machista te lo dice un tío que en Burdelkin ha hecho videoclips un poco subió el de tono pero pero yo siempre lo hago con humor incluso hago cosas al revés saco enanos también para que ellos se rían de mí me golpeen o sea qué quiero decir yo intento rirme de mí mismo el reggaetón bueno es un poco a mí no me gusta sobre todo les veo falta de originalidad videoclip os hago la apuesta ahora mismo videoclip de reggaetón no me lo digáis una mansión coches y pibones coño hacerlo en un cementerio con zombies que sean pibones yo que sé cambiar un poco el registro pero es lo mismo coches pibones y una mansión piscina cistuki yo que sé ¿cómo ves el panorama de bandas emergentes en el mundo del rock y tal? bueno pues hay muy buenas bandas en España y en Europa y en general en el mundo pero tenemos el problema de que las compañías ya no ya no tienen capacidad de apostar por grupos que merecen la pena realmente pero pero bueno es lo que se ha dicho antes no se venden discos entonces pues claro las compañías si no se venden discos a no ser que sea un producto que sea muy vendible a las televisiones y tal pues es complicado pero en España hay bandas muy buenas yo he tenido el placer de de convivir con ellas cuando hice el disco de tributo a Mago de Oz y joder he aprendido mogollón de bandas como Taken Valdemar grupos Dune Day grupos super jovencitos que son son gente muy buena muy buena época hay bandas muy chulas ¿te harías un dueto con David Bisbal? ¿una proposición? yo un dueto no porque yo no canto jodidos tendría que hacer Z si mi pregunta es ¿invitarías a David Bisbal a hacer algunas cosas en una canción? pues probablemente si se me pica y si se me presenta porque sabéis como son y me gustan los retos pues probablemente yo no tendría ningún problema en absoluto lo que yo no haría es la música de David Bisbal pero que David Bisbal hiciera mi música eso no me eso no me importaría ¿sigue la gente ahí o no sigue ahí? ¿quieren saber? ¿tú le ves a la gente? no bueno por manejo bien en pequeñito ¿quieren saber si habrá una película de la banda? no jodas no 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 porque todos hay que contar cosas que no 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 una película no eso las películas es para bandas mucho más grandes como Queen como gente gente que ha hecho cosas nosotros somos una banda importante porque hemos hecho muchas cosas llevamos 30 años pero no nos merecemos todavía una una película ¿para cuándo otro libro de poemas? que guapo el próximo libro de poemas lo quiero sacar para este año pero es que llevo diciendo los libros desde hace 3 años y y nunca veo el momento de sacarlos los tengo escritos y lo que pasa es que los leo digo están bien luego los vuelvo a leer digo uy que puta mierda pero los voy a sacar sí qué cojones yo creo que para para estas navidades o así sí quiero sacarlos Argentina Colombia Perú quiero saber si se pasará por allí para las firmas o para los conciertos para los conciertos en Argentina en Perú en temas con sitios más dicho Colombia Colombia por supuesto última película que hayas visto que te te haya gustado te recomiendo coño la de un superhéroe Venom mola está guay me gusta entenderla hay cosas que yo soy de lo de pero esto es la realidad o es el pasado o que es un y siempre me están diciendo tío yo por ejemplo os cuento Matrix no la entendí me salí del cine dije está dormido es la realidad es un poquito brutito para esto os digo las tecnologías no es lo mío y Matrix nunca he visto ninguna de las tres Matrix si se entera no sé si tres o cuatro la primera dije no entiendo nada este pollo que hace dormido se está andando por el otro lado soy un poquito brutito y esa de Venom la he visto la he visto hace poco ah bueno y la de quieren matar a los moñegotes o teleñicos o sí sí es una película no sé cómo se llama te lo puedo decir es mucho ¿qué hacen los teleñicos cuando no hay humanos viéndoles y tela? luego me buscas el título para decirlo quieren matar a los moñecotes o su puta madre no sé cómo se llama ¿qué piensas del rock japonés? mola mucho soy muy fan de baby metal muy fan muy fan que se están haciendo mayores las pobres mías a ver una pregunta ¿qué opinas del último disco de José André? José André no va a salir ninguna pregunta ¿qué os pasa este disc? no me deje miedo he escuchado dos canciones el adelanto que sacó porque me dijeron claro todo el mundo yo se escucha este disco que ha vuelto a hacer lo que dijo que no iba a hacer y tal y me parecen muy buenos temas me parece que acerta que es lo que tenía que es lo que tenía que haber hecho porque es la música que le ha dado que le ha dado a conocer y José es un gran cantante y es lo que tenía que haber hecho del primer disco y bueno pues espero que que haya encontrado lo que haya gustado que esté estable que sea feliz y que con este disco pues pues pueda pueda expresarse como 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 músico y en serio me parece que es un muy buen disco vamos las dos canciones no mientras escuchan las tres canciones y me parece que está que está muy bien a ver os mentiría si dijera un disco en el que se mezcla el rock el heavy metal con el folk como no me va a gustar pues claro ya más suena muy a Mago de Oz con algún detallito de de Uruguay pues todo eso me parece que los fans de Mago de Oz están de Noraguay porque mira los que todavía han llorado a José pues ya tienen ya tienen con este disco como sería Mago de Oz si José siguiera o algo parecido o sea no sería un disco bueno y y hay que dejar en paz ya a José y que viva tranquilamente y que que tenga suerte en su carrera ¿Harías un disco de colaboración mezclando lo musical de Mago y lo musical de Escape? ¿Cantando con ellos? un disco entero haciéndolo así un disco de colaboración un disco de colaboración es que joder hablé muy raramente es un disco de colaboración o que se haría un tema con cosas así tipo con Skat va va para 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 sí de hecho en la vida de O'Brien en el final es un Skat con metales y todo el rollo sí sí por estas cosas los odian a Mago de Oz porque no tenemos miedo a meter elementos de la música que no son de heavy sino mezclarlos en una costenera eso está es una más Skat es una grandísima banda bandas borrachuzas también ¿Has visto Bohemia Rhapsody? Sí ¿Opinión? Por eso no quiero que hagan una película primero porque no me merezco que haga una película el segundo porque bueno todo lo que se cuenta a ver es una película y en la película lo que tiene es que tener una trama que te tenga en el sillón no es un documental sobre el quid entonces tiene que haber algo de mentirilla exagerar algunas cosas otras cosas como Brian May y John Decker y los demás no están muertos pues las han tenido propia por ejemplo el cantante me parece demasiado manerado para como era Freddie Mercury a mí me parece que es de la ha puesto con demasiado pluma o sea una cosa es Freddie Mercury se le notaba que era que era gay pero este es demasiado femenina yo creo que se han pasado y lo que estaréis de acuerdo conmigo es que Freddie Mercury está en una mansión ¿vale? y ya está con las putas los enanos los enanos con cocaína travestis el tío aquí de puta madre y enfrente está Brian May de la mano de su señora yo digo los cojones eso es mentira ahí no estaban ni las mujeres ni pocas estaban todos de fiesta y eso es mentira pero mirad ese plano o sea el uno está con dos hay travestis hay de todo parece parece una fiesta en el hotel de la época de Gallador de Maho y es tal el Brian May de la mano de su señora y el bajista también claro tomando un zumo de piña los cojones mentira los dejen sin gallar por eso hay algunas películas que pero está muy bien la peli lo que pasa es que por ejemplo cuando Brian May está ya en la fase última de su vida joder ahí corta la película y es muy interesante como como Freddy Mercury le decía a sus compañeros cuando él sabía que le quedaba un año de vida muy poquito de vida es muy interesante como él le decía a sus compañeros iba al estudio y decir grabadme grabadme melodías de voz con letra luego ya le pondré música pero grabadme porque me queda muy poquito tiempo de vida y eso en la película lo pasan como muy rápido ¿Han leído los renglones torcidos de Dios? Claro Torcuato Luca de Itena es una de las novelas que recomiendo a mucha gente que las leáis para que veáis cómo eran los manicomios en la España de los años 50 es una periodista no, perdón es una detective que se mete una detective privado que se mete en un manicomio habla con el con el director del manicomio para meterse dentro del del manicomio un frado un frontero para descubrir un posible asesinato el caso es que se queda ahí y no se sabe si es que está loca ella también de verdad o no eso es un libro muy interesante ¿Algún tatuaje en mente que te quieras hacer? en breve sí me quiero hacer algo no me voy a hacer nada de mi hija ni nada porque eso me parece un poco me hice uno de mi segunda mujer Olach y mucha gente me pregunta bueno te lo quitas y digo pues porque si me entran ganas de casarme me lo miro digo lo cojones no no me lo quito ¿sabes por qué? porque es parte de mi vida los errores los errores los aciertos y las cosas son parte de mi vida en su día me lo hice con mucho cariño y yo creo que porque me lo borre no se van a borrar X años de tu vida las cosas que hayas vivido las has vivido y tienes que apichuar con ello pero algún tatuaje raro de estos si ya sé por dónde vais de monjas con las tretas es de estos un poquito blasfemos alguno tengo en mente pero ya vais por Bolivia pensáis volver en breve Bolivia no sé lo que es Bolivia no conozco no conozco ningún país que se llame así ¿quieren saber si harías una colaboración con Enrique Bunguri? lo estoy deseando es de hace años solo estoy en algo para allá es de hace años mira un tema que le diría muy bien Enrique Bunguri siempre lo he dicho es el diábulo sin música ese tipo de naciones grandes y tal y Enrique Bunguri aparte que le conozco no demasiado hemos coincidido varias veces nos hemos tomado algún que otro tequila porque él es de tequila de José Cuervo siempre le ha gustado mucho y algunas veces hemos charlado y tal pero nunca no tenemos una amistad profunda nos conocemos somos compañeros de profesión pero es un tío que me gustaría hay gente como como Mónica Naranjo como como Enrique Bunguri que que son gente de los que sí que me gustaría o Sergio Adalba por ejemplo Sergio Adalba tiene una voz burrotera es un tío con una voz rota y es un poco el Píctor García del pop y de la música de la música aparte que Sergio es un tío cantador un niño con ocho años que quiere dedicarse a la música te pide un concept esto dirá otra cosa ¿cómo te llama? guapo no pone nombre sí no da tiempo no da tiempo vale varias personas quieren saber si se tocará algo Atlantia en directo Atlantia se lo digo yo siempre se lo digo a moja ya estos tíos vamos a tocar Atlantia es un tema que compusimos Javi y yo quiero que también me ayudo Frank no sé y me molaba mucho porque empieza como un musical de Broadway y me mola pero pero esto siempre decía tío es que es un tema muy largo y tal pero es uno de los temas eso de lo que habéis dicho antes de ¿Harías una gira con canciones que eligieran los fans? elegir Atlantia y la toco y la canción también quiero saber si Haríais otro disco infantil si si yo estoy deseando hacer otro disco infantil porque es una experiencia que es uno de los discos que me que más me ha costado en mi carrera hacer canciones para para pitufillos que les tienes que hablar como son con la edad que tienen pero no son tontos o sea que ser niño significa que les tengas que que ocultar ciertas cosas y y hacer canciones como la educación es guay o la higiene es mi rollo canciones de ruta para coltía si me gustara si me gustaría hacer otro disco en las de mis infantiles los fans de Inglaterra que no saben cámbiame los pañales cámbiame los pañales los fans de Inglaterra quieren saber si se pasará por allí que va del Brexit porque estáis con un rollito si en Inglaterra creo que lo he dicho antes que este invierno vamos a hacer girita por Suiza por Alemania por Francia por Italia y volveremos otra vez a Londres a tocar ¿Habrá más Patricia Melódica en futuros discos? Patricia Melódica no entiendo que le gusta el registro de Patricia en ah, sí operística sí, sí claro Patricia va a ver hasta en la sopa no le gusta a Patricia me parece un lujo de cantante de persona y tenemos la suerte en España de tener una cantante como ella entonces desaprovecharla sería yo qué sé como te le dais con un equipo y no sacarle a jugar madridistas ¿alguna colaboración con Rulo? con Rulo Rulo hizo una estrofa en Fiesta Pagana 2.0 que lleva el otro día me dijeron 106, 107 una barbaridad de millones de visitas y de eso cuánto me toca el igual no se acaba de ir ¿habrá diábulos inoperados? ¿eh? diábulos inoperados qué cabrero es que no me conocéis sí a ver lo del diábulos inopera cuando lo hicimos le decimos vaya fregado que nos hemos metido pero dentro de 5, 6, 7 años no sé cuándo con otro repertorio totalmente distinto sí me gustaría volver a hacer otro diábulos inopera con otro repertorio totalmente tocando Finisterra por ejemplo o Satania y tal y de los errores que hemos tenido haciendo los diábulos inopera que ha habido muchos y muchos aciertos hemos aprendido y sí sí me gustaría hacerlo oye tíos como amada el disco ¿eh? bueno te la gusta ¿harías un himno para la selección? Dios ¿te voy a preguntar sinceramente otro repertorio que sea políticamente correcto? si es por dinero o si la digo joder que ya te lo he contestado que sí si me contratan y me dan una pasta digo venga vale meter goles para campeones a ver los signos me parecen un poco quizás del himno del Sevilla el himno del Bayern el de Liverpool es muy chulo los signos suelen ser un poco con la sangre en las botas de jugar al fútbol los enemigos perfidos de la pero bueno si me pagan sí ¿alguna vez volveréis a tocar la voz dormida en vivo? sí cuando hagamos una gira tocando Gaya 2 entero con la calle el niño se llama Enzo mini rock hola Enzo perdona macho si es que el mundo será vuestro de los peques pues mira te quieres dedicar a los te quieres dedicar a la música pues primero estudia y también música y y la música es súper divertida o sea que intenta saber primero qué es lo que quieres si quieres ser guitarrista si quieres ser batería si quieres lo mejor es ser cantante trabajan poco no cargan con el amplio se llevan a todas las chicas cobran pasta y tienen un batería que es el que les hace el trabajo sucio hacer entrevistas algún secreto o curiosidad que deban conocer los fans sobre el nuevo disco yo creo que lo estamos desvelando todo hoy acabamos de enseñar esto mañana creo que he quedado con Rafa Bassa el periodista y muy buen amigo nuestro que como me comprometí os voy a enseñar a todos cuando vayáis a su página pues cuatro o cinco canciones un cachito de cada canción para para que sigáis teniendo porque me dice Patricio que estéis deseosos de que de que se ponga la mente a ir a D y tal y bueno pues un poco de apetitivo pero así a ver sorpresa sorpresa va a ser el single os va a sorprender porque es es la canción quizás más distinta que hayamos hecho nunca Mago de Oz sigue siendo rock sigue habiendo violines pero no es el típico single que hubiéramos hecho en esta época y para este disco hemos dicho que cojones es una muy muy buenísima muy buenísima estupendísima canción pero si de hecho la gente que lo ha escuchado en México en España en las audiciones han alucinado y le han dicho ah esto esto es súper pop o súper fresa no no pero es un poco distinto alguna pregunta ¿qué te ha inspirado a hacer ir a D ir a D ir a D ir a D bueno yo creo que ya lo contestaba antes primero porque teníamos la necesidad de hacer un disco doble y mover un poco después de Hechizo que era un disco más corto sin canciones demasiado elaboradas luego ya con Ilusia ya se nota que empezamos a tener ganas de complicarnos la vida con canciones como por ejemplo la Ilusia o Pensatorium y yo estaba deseandito hacer un disco así porque a mí esta es la forma que más me gusta de componer a mí realmente como me gusta de componer es como Gaia 2 como Gaia 3 como esto porque me gustan las canciones muy elaboradas con muchas corales con mucha orquestación y bueno pues lo que me trajo a hacer este disco es las ganas sobre todo de de callar bocas de lo típico porque es que en la audiencia siempre estamos muertos estamos matados ¿cuántas visitas llevamos del me vais a permitir que voy a sacar un poco de pecho ¿cuántas visitas llevamos de la cantiga de las brujas Patricio? casi dos millones ¿cómo que casi? ¿por qué no dos millones? en este momento ya está pero escuchadme y corta casi dos millones en dos meses ¿no? pues no estamos muertos no repito las fechas accidente en la M no esto no es vendo for fiesta por coche más tranquilo no, esto tampoco vendo for fiesta por coche más tranquilo eso es bueno próxima firma de discos a ver el viernes 8 estamos en Barna estamos en la Black de las Arenas al día siguiente porque la compañía ha tenido bien que nos levantemos a las 6 de la mañana cojamos el puto ave para a los 8 sale 8 y 20 claro para los 8 y 20 sale el ave claro sí, claro duermo la estación me está diciendo el de la compañía que duermo la estación pero no en un hotel sino en el banco mucho Warner y tal bueno que eso que el día 8 de marzo a las 6 de la tarde en la de las de las Arenas me da la gana ponerme la gapa no veo bien de cerca pero no, me da la gana no quiero que no me vean así que me recuerde el joven el sábado 9 de marzo a las 12 en la sala luego lo vais a leer ¿cómo que dice? Burliz Burliz es una sala no la vamos a hacer en la FLAC porque queremos hacer una pequeña cosita ahí dentro para que para que vayáis a ver ir a iremos todos los de Mao de Oz y alguien más no me voy a dejar de decirlo todavía la firma de Madrid va a estar chula ya lo veréis se venden discos también me están diciendo que aunque no se hace en la FNAC en la sala en la sala Burliz se venden discos también es un marito en el que vamos a tener todos los discos un señoría con el datáfono y luego el siguiente sábado estamos el 16 de marzo en MISAC Universidad de México en las 12 y ya está y si sale alguna fecha más pues pues lo diremos durante esta semana en la en la web van a salir los vamos a repetir este carterito de las firmas de discos van a salir también adelante de las giras o sea de las fechas que ya tengamos y bueno pues nada ha sido un placer hablar con dos ordenadores intentando poner de verdad estoy flipado que la gente tiene conversaciones así con mucha peña sí en serio estoy muy locos tío a ver yo pregunto no es verdad y no es más sensato que dar 10 amigos con unas cervezas con un café con una lo que tú quieras un zumo y hablar o miráis en los ojos lo veis en el escote y dices qué guapa estás hoy jodida tú has engordado cabrón hablar del trabajo de la universidad y abrir los ojos que no hablar con estas mierdas su burla pero bueno ya he hecho os prometí en live y ya lo he hecho espero que espero no haberlo hecho muy mal y nada pues si queréis hacemos otro concentro de un largo tiempo cuando me cuando me vuelva a liar Patricia ¿vale? con el resto que nos pueden ir pidiendo quien quieren que ah claro claro me están diciendo claro qué cojones qué cojones lo voy a pringar solo yo para que me insulte porque yo sé que solo me han leído los guays porque alguno ahí habrá ido a hacerle daño no me importa he madurado no me va a enfadar hijos de puta a ver lo lógico es que vayáis pidiendo ahí a la web a Patricia ¿quién queréis que sea el conocido? si Zeta si Patry si Carlito si Frank si Moja si ¿quién queréis que sea el conocido? para que hagamos una encuesta a hacer una encuesta vale y yo cuando termine pues yo volveré yo yo encantado voy a volver y yo no puedo ver a la gente ya es una pregunta técnica ya estamos para esto lo regalo no, no, no pare no pare una una pregunta técnica yo si la próxima ¿por qué me haces esto? para que lo veas cómo sales y cómo ves a la gente no, no si yo yo no veo a la gente su perfil venga coño voy a ver no, no cojones voy a ver ese circulito yo lo que quiero ver es cómo te veo a ti decir hombre hola ¿cómo se llama? ¿un festein? ¿estás haciendo guarrerías? ¿qué? ¿qué has hecho? se supone que me voy a dejar irme a correr pero aquí no sale nada a ver si se conecta es que se tiene que conectar ah bueno vale pues quiero una pantalla y quiero ver quién me está preguntando no se conecta ha perdido tu portería bueno pues pues ahora sí que ya me lo pedimos que muchísimas gracias a todos Instagram ha muerto me va a Facebook vale que Twitter no se hace eso porque eso le ha ido así lo antiguo lo de compartir ahora el vídeo para descuadrarlo para que lo quieran le doy ¿no? si no 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 no